El Corazón de Dios Estamos al final de una pequeña serie de mensajes que justamente hablan acerca de cómo entender mi propio corazón y cómo entender el corazón de Dios. Esta es la última de las tres. Y a lo largo de esta serie yo he planteado varias cosas, pero una pregunta que hice a modo de repaso la semana pasada fue una pregunta que pareciera muy fácil de responder, pero es una pregunta extremadamente importante. Y la pregunta era responderme a mí mismo lo siguiente. ¿Soy Dios? ¿Eres Dios o no? Y uno rápidamente dice no, no, claro que no, pero el punto es si en la práctica yo intento funcionar o si tengo creencias o si tengo doctrinas o si tengo una forma de funcionamiento natural donde yo intento funcionar como Dios. Porque todos nosotros decimos no, no, evidentemente yo no soy Dios. Y una de las cosas que hice fue intentar meditar en uno de los grandes aspectos que me diferencian o que nos diferencian a nosotros de Dios. Y dijimos que una de las grandes diferencias era que Dios es autónomo y nosotros no. ¿Qué significa que Dios es autónomo? Pues muy simple, que Dios no necesita de nada ni de nadie. Y esto es extremadamente importante. Dios no necesita de nada ni de nadie. Y hablamos de tres cosas. Dijimos, por un lado, Dios no necesita de nada ni de nadie para subsistir. Él no necesita el sol. Él no necesita aire. Él no necesita agua. Él no necesita alimento. Nosotros sí. Entonces vamos viendo las diferencias. Él es autónomo. Nosotros no. Otra cosa que dijimos es, él no solamente tiene autoexistencia, sino que además no necesita asegurar su futuro. Todo el tiempo nosotros estamos pensando, justamente porque no somos autónomos, estamos pensando qué va a pasar conmigo, con quién me voy a casar, y qué trabajo voy a tener, y cuánto dinero tengo para poder irme de vacaciones, para poder pagar el coche, para poder pagar la casa. Estamos constantemente pensando nuestro futuro con el objetivo de asegurar nuestro futuro. Lo que todo el mundo quiere es seguridad. Todos queremos esto. ¿Por qué queremos esto? Porque no somos Dios. Porque no podemos asegurar nuestro futuro. Dios sí. Leímos y les expliqué. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Su futuro no está en juego. Él es autónomo. No necesita de nada ni de nadie. ¿Sí? Y la última cosa que dijimos, a modo de repaso, es que él no necesita de nada ni de nadie para ser feliz. Él constantemente, desde la eternidad y hasta la eternidad, él ha experimentado contentamiento. Le alcanza con Jesús. El Padre mira a Cristo y dice, contigo tengo contentamiento. Tú eres todo lo que yo necesito. No necesito más nada. Y el hijo mira al Padre y dice, tú eres fantástico. Y hay un vínculo entre la Trinidad, dentro de la misma Trinidad, en donde se admira mutuamente y dice, tú, estamos completamente satisfechos. Estoy completamente satisfecho. ¿Sí? Bien. Esto fue lo que hemos venido diciendo. Ahora, yo quiero tocar un tema que está muy vinculado a esto y es extremadamente controversial. No solamente es controversial, sino que además es extremadamente contracultural, porque es exactamente lo opuesto a lo que la cultura nos grita todo el tiempo en todos los programas de televisión, en todas las radios, en todos los periódicos, siempre y constantemente te están gritando algo que no es verdad. ¿Sí? Entonces, necesitas entender tu propio corazón para poder filtrar, como dice Romanos 12, y no acomodarte al mundo y decir, me están vendiendo algo que no es verdad. ¿Sí? Así que, si Dios es el único autónomo que no necesita de nada ni de nadie, si Dios es el único autónomo, yo no puedo autodefinir quién soy. No soy autónomo. Yo necesito de otros para definir quién soy. Esto es muy importante. Yo necesito, por cómo fui constituido, por cómo Dios diseñó mi corazón, yo necesito de alguien fuera de mí que afirme y que certifique mi valor como ser humano. Esto no es lo que escuchas afuera. Ahora, cristianos y no cristianos, religiosos y no religiosos, todo ser humano que está pisando este planeta está intentando justificarse. Todos, 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 todos. Todos, escuchen bien, todos estamos tratando desesperadamente mostrar que somos buenos. No se confundan. No bueno en el sentido moral. Bueno en el sentido de, yo soy muy bueno jugando al fútbol, ¿no? Mirá qué buena ropa tengo. Mirá qué guapa que soy. Estoy intentando justificar que soy bueno, que soy atractivo, que soy valioso, que tengo dignidad. Que hay algo que me hace especial y me hace diferente y por eso tengo valor. Mirá qué buen peinado que tengo. Por eso voy a la peluquería. Mirá qué buen peinado que tengo. Estoy intentando justificar, ¿qué? Mi belleza. ¿Por qué vas a la peluquería cuando vas a una boda? Porque no querés tener un mal peinado. ¿No? No querés estar mal peinada. Entonces vas a la peluquería para justificar tu belleza, para mostrar tu belleza. Para que otros admiren tu belleza y vean tu belleza y no seas el único patito feo de la fiesta. ¿No? Todos estamos intentando justificar nuestro valor. Todos. Todos. ¿Por qué nos gusta el fútbol tanto? Porque nos asociamos y decimos, mi equipo es más bueno que el tuyo. Y a nadie le gusta estar en el peor equipo. A nadie le gusta perder. A nadie le gusta ser más malo. Entonces, ¿qué hacemos? Gastamos mucho dinero en comprar muy buenos jugadores. ¿Para qué? ¿Para justificar que somos mejores que otros? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Que si ustedes miran un segundo, cada cosa que el ser humano hace, prácticamente cada cosa lo que está intentando hacer es justificar yo soy mejor que tú. Yo soy más bueno que tú. Yo soy más guapa que tú. Yo soy más grande que tú. Yo tengo más músculos que tú. Yo estoy más flaca que tú. Yo me saco mejores notas que tú. Todo el tiempo. Yo tengo mejor maquillaje que tú. Todo el tiempo estamos tratando de hacer esto. Ahora, yo te quiero mostrar lo que la sociedad dice. Y te lo voy a mostrar con una imagen. Es extremadamente elocuente. No la hice yo. Van a pensar que la hice yo. No la hice yo. La encontré en internet. Pero es extremadamente elocuente. Este es el mensaje que uno escucha todo el tiempo. Esencialmente, perdón, este mensaje lo dijo Provinidad de Séneca hace más de dos mil años. Si lees a Paolo Coelho, vas a mirar esto. Uno de los pensadores más influyentes de hoy. Autoayuda y todo lo demás. Mira, el mensaje que escuchás es no importa lo que los demás piensen de ti. Lo único que importa es lo que tú pienses de ti mismo. Y la imagen es fantástica. Es decir, es una chica que se está esforzando para ser una gran... Nadar o no nadar. Manejar el bote este rápido. Pero quiero que noten la imagen de lo que está pasando. Parece cambios profundos, ¿no? No la hice yo. Lo prometo. Quiero que miren lo que está pasando. ¿Dónde encuentra la fuerza esta chica para esforzarse? ¿Sí? ¿Dónde encuentra la fuerza para esforzarse y empujarse a más? Y la respuesta es en sí misma. Eso es lo que la imagen está tratando de comunicar. Si yo me esfuerzo, yo puedo. Entonces, la idea es, la idea es, que quiere comunicar es, tú tienes que entender, y si examinan cualquier programa de televisión, si examinan los mensajes que uno escucha todo el tiempo en todos lados, van a escuchar constantemente este mismo mensaje. No te tiene que importar lo que los demás digan de ti. Lo único que te tiene que importar es lo que tú pienses de ti mismo, y ahí encuentras la fuerza para autosuperarte. Eso es ridículo. Es antibíblico. Es incorrecto. Dios no diseñó tu corazón así. Y te lo voy a probar desde la experiencia y te lo voy a probar desde la Biblia. ¿Sí? Miren, esta semana estaba escuchando una canción. Fue muy lindo. Jesucristo basta. Probablemente la mayoría de ustedes la hayan escuchado. La verdad que fue muy lindo. Yo no soy de la música, y de vez en cuando cuando me pongo música en mi tiempo con el Señor, la verdad que es un momento de éxtasis. Muy, muy, muy lindo. Estaba escuchando esta canción y la verdad que Dios me habló mucho, ¿no? Y después que terminé de escuchar la canción, noté algo y se los marqué. Quiero que observen algo ahí abajo. Esta canción que esta chica cantó, ¿saben cuántas visualizaciones tienen? 283 millones de visualizaciones. España tiene cuánto? Cuarenta y pico, cuarenta y siete, cuarenta y ocho millones de habitantes. Seis países. Es como si toda España entera hubiera visto esta canción seis veces. Es decir, seis países enteros de España han visto esta canción de esta chica. Vale. Yo te pregunto. Si tú subes un video a YouTube y tienes 283 millones de personas que les gusta tu video, ¿tú me vas a decir a mí que eso no le hace nada a tu corazón? ¿Que eso no te infla? 283 millones de personas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer esto. Tú graba una canción, cualquiera, la que tú quieras, y tú subela a YouTube y luego tienes cero visualizaciones de esa canción y tú repítete a ti mismo que eres el cantante cristiano, el mejor cantante cristiano del mundo. A ver si funciona. Repítete a ti mismo y no tienes nadie que venga y te diga eres fantástico, me encanta tu canción. Cero visualizaciones. Te esfuerzas, te matas y te dices, te miras al espejo y te dices que yo soy el mejor cantante del mundo, no hay nadie como yo, yo soy el más grande de todos, nadie canta como yo. Cero visualizaciones. Yo te pregunto. Realmente, miralo objetivamente. ¿Funciona así el corazón? ¿Le alcanza a ese corazón eso? O el corazón necesita que venga alguien de afuera y te diga no, es que tú realmente eres fantástico cantando. ¿Cómo funciona el corazón? El otro, hace un mes atrás, si estaba en Estados Unidos, me hicieron una entrevista. Esta entrevista la escucharon 15.000 personas. Casi un mini estadio, ¿no? ¿Usted piensa que eso no le hace algo al corazón? 15.000 personas. La persona que me hizo la entrevista me dijo nunca tuvimos tanta cantidad de gente escuchando una entrevista. El año pasado me invitaron a 21 países distintos a enseñar y a los 21, porque estábamos tan ocupados, le dije que no. ¡21 países! ¿Ustedes saben qué le dice eso a mi corazón? Yo les voy a decir lo que les dice a mi corazón. La verdad, debo ser bastante bueno enseñando, ¿no? Que después de todo me invitan de tantos lugares en el mundo y hay tanta gente, le está diciendo a mi corazón algo. Yo no puedo pararme aquí y decir, soy el mejor del mundo. No, 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 un momento. Tú tienes que tener gente, tú tienes que tener alguien externo a ti y que venga y confirme un momento. Realmente, tu peinado es fabuloso. Tu ropa me encanta. Estás muchísimo más flaco. Estás yendo al gimnasio, se nota. Tú necesitas a alguien de afuera que venga y ponga una mano de bendición sobre lo que tú estás intentando mostrar a otros que identifica tu valor. Si no, olvídate. Miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que ustedes mismos sean los jueces. Vamos a decir que viene una persona, no vamos a poner a nadie, pero que viene cualquiera y se sube aquí un domingo y lo dejamos predicar. Y es un desastre total. Antibíblico, malísimo, se aburren, están durmiendo, malísimo. Y esta persona se baja y dice que yo soy el mejor predicador cristiano del mundo. ¿Y ustedes qué están pensando? En Argentina diríamos seguir juntando chapitas. Estás equivocado. Perdóname, pero tú puedes decir sobre ti mismo lo que tú quieras, pero para poder hacer esa afirmación, tú necesitas de un grupo de gente que diga tú eres bueno. Si no hay nadie que te diga a ti, tú eres guapa, jamás te vas a sentir guapa. O como dice el dicho acá en España, esta persona no tiene qué? Abuela, ¿no? Necesitas a alguien de afuera que te lo diga. Necesitas a tus padres, necesitas a tus amigos, necesitas a tu gente, necesitas a gente que te ame, necesitas a otros que vengan y afirmen que tú eres lo que tú quieres mostrar. Miren, te voy a mostrar un ejemplo, versículos bíblicos. Es que hay tantos, 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 que tuve que hacer un esfuerzo por no ponerlos todos. Esto está jugando a las escondidas conmigo. Dice Lucas 22. ¿Lo tienes? Ahí está. Dice así. Se suscitó también entre ellos, los discípulos. Una pelea. A ver, vamos a ver por qué pelean los discípulos. Porque ellos son diferentes, ¿no? Ellos son distintos. Ellos son diferentes a nosotros. A ver por qué pelean. Y dice, se sucedió un altercado entre ellos. Sobre cuál de ellos debería ser considerado a un momento. ¿Están tratando de probar su bondad? A ver quién es el mayor. Pero quiero que presten especial atención al verbo. Se lo subrayé a propósito. Presten especial atención al verbo. Porque aquí es clave en función de lo que les dije antes. Esta gente, cada uno de ellos, cada uno de los doces, está pensando yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Pero noten algo, no les alcanza. Noten el verbo. No les alcanza con que yo considere que yo soy el mayor. Yo quiero que tú me consideres el mayor. Esa es la pelea. ¿Se dieron cuenta? Lo que está diciendo Pedro es, quiero que los otros once me consideren el jefe. Y luego viene Juan y dice, quiero que ustedes once me consideren a mí como el más bueno. Yo soy el discípulo amado de Jesús. ¿No? Y viene Santiago y dice, no un momento, que yo soy uno de los tres. Ustedes no alcanza. Está ahí. ¿Lo ven? No es simplemente que ellos se consideren, sino que el resto los consideren como el mejor, como el más grande. Así funciona el corazón de los discípulos. Así funciona el corazón de todo ser humano. En Pasaje en Hechos, un hombre llamado Simón. Noten cómo era este hombre. Dice, este hombre era un mago. Iba asombrando a la gente, entonces le encanta tener un público. Está clarísimo. Dice el texto, estaba pretendiendo ser un gran personaje y todos desde el menor hasta el mayor le prestaban atención. Noten, subrayé las palabras a propósito. Es decir, este hombre quiere una audiencia, como cualquiera. Quiere una audiencia. Y la gente está diciendo de él, este hombre se llama a sí mismo el gran poder de Dios. Y les prestaban, todo el mundo le prestaba atención, porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Ahora, si sucede algo, y este hombre le predica en el Evangelio, cree, con muchas comillas, cree, porque realmente no cree, cree, y entonces observa que, dice el texto, que Simón empieza a hacer artes mágicas, sanando a personas e imponiendo las manos por medio del Espíritu Santo. Y ahora dice, yo quiero esto, yo también quiero esto, dámelo a mí. ¿Se dan cuenta? El corazón de Simón el mago, ¿qué quiere? Pues lo mismo que el corazón de los doce. ¿Por qué quiere eso? Porque quiere la admiración. Está clarísimo en el pasaje. Galatas 2. Viene Pedro, que podría, la lista sería enorme, viene Pedro. Viene Antioquía, y resulta que Pablo le dice, mira, tengo que hablar contigo, y lo que voy a hablar contigo es extremadamente serio, es muy, muy fuerte. Y dice el texto, ¿por qué? Porque lo que hiciste es condenable. ¿Qué hiciste que es condenable? A ver, ¿qué hizo Pedro? Que Pablo tiene que venir y condenarlo y decirle, estuvo pésimo lo que hiciste. Mira, te voy a decir, lo describe Pablo. Mira, tú estabas con un grupo de gente, que no eran judíos, y ¿sabés lo que hacías cuando estabas con ese grupo de gente? Tomabas cerveza, comías cerdo, tomabas vinito, no te importaba nada, Pablo, perdón, Pedro, no te importaba tu forma de comer. Pero, ¿viene lo que lo dice ahí, no? Comías con los gentiles, es decir, los gentiles comen cualquier cosa, los judíos no. Pero cuando vino el grupo de la gente judía, ¿sabés qué hiciste, Pedro? Te diste cuenta que a esta gente no le gustaba lo que estabas haciendo, entonces, poquito a poquito, te empezaste a alejar de este grupito de gente que come cualquier cosa y dejaste de asociarte con ellos. ¿Por qué? No hace falta ni siquiera especular, porque el texto lo dice. ¿Por qué? Temor al hombre. ¿Por qué Pablo, perdón, por qué Pedro hizo lo que hizo? Porque estaba pensando en lo que los demás iban a pensar de él, que es un glotón. Ah, pero seguro que es Pedro nomás, ¿no? No, 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 perdón, lean el texto. Cuando Pedro hizo esto, todo el resto de gente funcionó de la misma forma, porque su corazón funciona igual. Todo el mundo comenzó a separarse, y no solamente eso, sino que además el texto quiere dejar en claro que una de las personas más espirituales en la Biblia, Bernabé, el hijo de consolación, aún él, dice el texto, se unió porque su corazón funciona igual. Entonces dice, no, no, que van a pensar de mí, me voy, me retraigo. Pero, ¿lo ven? El corazón está constantemente funcionando de esta forma, tu corazón y mi corazón. Pregunta, ¿por qué hablamos español? ¿Por qué hablamos español? Respuesta incorrecta. Porque nacimos en España, o porque nacimos en un país y habla hispana. No, te equivocás. Hablamos español por la inclinación del corazón a agradar a otros. Lean Génesis 12. Dice el texto, y dijeron, construyamos una ciudad, una torre que llegue hasta el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué construimos Babel? ¿Por qué construimos Babel? Porque queremos algo, fama. Queremos aplauso. Queremos que otros digan, qué grande es nuestra torre. Qué grande somos nosotros. ¿Por qué hablamos otro idioma? Porque la tendencia del corazón es esta. ¿Por qué? ¿Dónde nace esto? Si mi corazón y tu corazón funcionan así, bíblicamente hablando, ¿dónde nace esto? Pues, Génesis 3. Quiero que observen lo que dice el texto. Dice así, Génesis 3. Adán y Eva pecan. Y dice, entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se taparon. Después de pecar, se auto-observan, se miran y dicen, hay algo de mí que no quiero que veas. Ya no puedo ser vulnerable contigo, Eva. Ya no puedo ser vulnerable contigo. Se tapan. Se esconden el uno del otro. Se separan emocionalmente. Perdón, ¿qué había dicho Adán cuando vio a Eva? Tú eres hueso de mi hueso. Tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor que existe. Tú eres lo mejor que hay. Y ahora, separados. Tapándose. Pero no solamente se alienan el uno del otro. Miren lo que dice el texto. Y oyeron que Dios se paseaba por el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer, ¿ahora qué hacen? No solamente se tapan el uno del otro, si ahora se esconden de Dios. No quiero que me veas. ¿Por qué no quiero que me veas? Porque no me siento digno. Porque yo sé que hay algo mal en mí. Antes no. Pero después del pecado, hay algo en mí que ya no quiero que veas. Hay algo que yo sé que no está bien dentro mío y que quiero taparlo. Y por eso hago lo imposible. Me pongo hojitas en el cuerpo. Por eso me escondo detrás de los arbustos, para que tú no veas lo que yo sé que dentro de mí está mal y no quiero que veas. ¿Cuál es el estado emocional de esta gente al tener esta experiencia? Lean el texto. ¿Qué domina ahora las relaciones con otros y con Dios? ¿Cuál es la emoción que domina, bíblicamente hablando, ahora todas las relaciones? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo que descubras mi desnudez. Tengo miedo que descubras que no soy bella, bello. Tengo miedo que descubras mi realidad interna. Y tapo. Esto está jugando conmigo, Rafa. En el momento en que nos alejamos de Dios, escuchen mí lo que voy a decir ahora. En el momento en que nos alejamos de Dios, hay una inclinación incontrolable a tapar mi sentido de indignidad. Tú y yo luchamos con esto. Todos. ¿Por qué te pensás que vas a la peluquería? ¿Por qué te compras ropa? ¿Por qué vas al gimnasio? Porque estás tapando de cubrir tu vergüenza. Estás tratando de mostrar belleza. Estás tratando de mostrarte bueno, lindo, fuerte, atractivo. ¿Por qué querés tener un título? ¿Por qué una linda casa? ¿Por qué un lindo coche? ¿Por qué? Porque estoy tratando de mostrar mi bondad. Estoy tratando de justificar mi valor y necesito que otros vengan y me digan me encanta tu peinado, me encanta tu ropa, qué flaco que estás. Necesito, porque estoy desesperado tapando. Entonces, producto de la caída, ¿saben cómo hacemos esto nosotros? ¿Cómo tapamos nuestro sentido de indignidad? Todos, cristianos, no cristianos, ateos, agnósticos, musulmanes, testigos de Jehová. Todo el mundo lo hace de la misma forma. ¿Saben cómo tapamos nuestro sentido de indignidad? A sorprenderse con tus fortalezas, con tus dones. Con cualquier cosa que tú mismo digas, esto es lo que a mí me dignifica. Por ejemplo, una chica guapa, ¿qué hace? Intenta fortalecer ese aspecto de ella que es real, que es guapa. Entonces, van a forjar su identidad, su quién es, en la realidad de que es guapa. Entonces, va a ir al gimnasio, le va a destrozar si le salen arrugas. Las va a matar. Las va a matar si le salen arrugas. Ahora, vamos a decir que no eres guapa, vamos a decir que eres inteligente. Entonces, ¿cómo vas a tapar ese sentido, esta realidad que te sentís poco? Pues lo vas a tapar, estudiando un montón, sacándote notas increíbles y entonces ahora tú te destacas por encima de otro porque tú tienes buenas notas. ¿Quieren que siga dando ejemplos? ¿El punto es cómo lo hago yo? Todos funcionamos así. Todos funcionamos de esta forma. William Shakespeare dijo esto, fabuloso. Él dijo, el mundo es un escenario. El mundo entero es un escenario. Tu casa es un escenario. Te pregunto, mirá si está equivocado este hombre. Te pregunto, cuando viene alguien a tu casa, ¿qué es lo primero que haces? ¡Ordenar! ¡Ordenar! ¿Por qué? Porque no querés que piensen que sos un desordenado. Porque querés que estés todo arregladito. ¿Por qué querés que estés todo arregladito? Porque te importa lo que piensan los otros. Y tú dices, no, 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 lo único que tiene que importar es lo que yo pienso. Vale, dejá tu casa total y completamente desordenada y vamos a ver cómo te sentís. Solamente importa lo que tú pienses. No, perdón, el mundo es un escenario. Venimos a la iglesia. La iglesia es un escenario. Ahora aquí, esto es un escenario. Todo el mundo se puso la ropa más linda. Todo el mundo se arregló. ¿Por qué? Porque esa iglesia es un escenario. Pregunta, una pregunta, una preguntita. A ver, tengo una pregunta para que hagamos. ¿Cuántos matrimonios, no respondan, piensen. ¿Cuántos matrimonios que están acá hemos visto que se han peleado en la iglesia? ¿Alguna vez hemos visto esto? No, por lo menos desde que yo estoy aquí, no. Yo no he visto un solo matrimonio que se haya peleado en la iglesia. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes se pelean fuera de la iglesia, en su casa, cuando nadie los ve? Por favor, la iglesia es un escenario. No te peleas aquí porque te daría vergüenza. Estás tratando de taparte. Estás tratando de decir, no, no, está todo bien, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Mentira, no está todo bien. Pero necesito mostrarte que está todo bien. ¿Por qué? Porque la iglesia es un escenario. La playa es un escenario. La playa es un escenario donde yo tengo que mostrar mi belleza o tapar mi fealdad. Entonces me pongo toalla, disimulo, me tiro cuando nadie me ve, o si no voy a... Sí, claro, porque es un escenario. ¿Por qué? Porque necesito la opinión que otros. No, no, pero tu opinión alcanza. Mentira, el corazón no funciona así, te están vendiendo un buzón. Tu corazón, ni un mi corazón no funciona así. Bíblicamente hablando no funciona así. Te están vendiendo algo que no es real. Por eso es tan relevante. No eres autónomo. No eres Dios. Sí necesitas que alguien de afuera dignifique tu valor. Porque si no, no tienes valor. Si alguien no te dice que eres guapa, tú puedes decir lo que quiera decirte, pero la realidad es que no lo eres. Necesitas de otros. El ministerio es un escenario, entre paréntesis. La primera cosa que preguntan los pastores cuando hablan con otro pastor, ¿saben qué es? ¿Cuántos miembros hay en tu iglesia? Cuanto más grande es la iglesia, más importante es el pastor. Cuanto menos miembros hay en la iglesia, menos importante es el pastor. El ministerio es un escenario. Pero en cualquier lugar del mundo donde voy, es así. ¿Por qué? Porque importa la opinión de otros. Perdón. Cristo dijo que la vida entera es un escenario. Mateo 6. Cristo viene y me dice, es que tú tienes que entender algo. Cuando tú estás haciendo tus mejores acciones, las mejores de todas, orar, ayunar y ofrendar, la mejor acción de todas, tú tienes que tener cuidado. Porque la tendencia de tu corazón va a intentar ser hacer eso para que los demás te admiren. No son mis palabras. Jesús te está diciendo cómo funciona tu corazón. La experiencia te está diciendo cómo funciona tu corazón. Miren, mis hijos y yo estamos mirando este show, no sé si lo han visto alguna vez, Got Talent. Got Talent, el éxito de este show es completamente arrasador. Es fabuloso, lo disfrutamos un montón, nos gusta y mucho. Esto es America's Got Talent. Pero hay Got Talent en Estados Unidos, Got Talent en España, Got Talent en Argentina, Got Talent en África, Got Talent en Asia. Ha crecido tanto, ha sido un éxito tan grande que literalmente está en todo el mundo. ¿Saben por qué está en todo el mundo? Porque entienden cómo funciona el corazón. Miren esto. Got Talent en el show, el show funciona de esta forma. A nosotros nos encanta porque a veces nos encantan los magos. Yo les incuqué esto a mis hijos. A mí me encanta cuando alguien hace un truco de magia. Y está repleto de personas que van y hacen un show de magia y no sé qué. Entonces siempre estamos buscando a los magos. Y luego nos fuimos, entonces va un mago, el show funciona de esta forma. Va un mago, va una persona que canta, va una persona que sabe bailar, va una persona que al show, ¿no? Pero una persona cualquiera, no alguien famoso, total y completamente desconocido. A cualquier lugar del mundo hacen lo mismo, repiten el mismo escenario. Entonces, hay cuatro jueces que son personas súper famosas y miles de personas... juzgándote, tazándote, diciéndote, eres malísimo o eres un fuera de serie. Entonces, el show funciona de esta forma y así funciona el corazón del hombre. Tú eliges algo, tú buscas algo que sabes hacer muy bien, da igual lo que sea. Cantar, magia, hay algunos que hacen tontería, comediante, lo que sea que sabes hacer bien, da igual. Trapecismo, de todo tipo de gusto y lo que sea. Y tú practicas y practicas y te matas, te matas por semanas, meses, esforzándote para la gran audiencia. ¿Sí? ¿Y saben lo que sucede? Todo el mundo va ahí para obtener una cosa, que es lo que todo el mundo quiere. En inglés es un golden buzzer. En España me parece que se dice un botón dorado o pase de oro. Un pase de oro. ¿Saben lo que es eso, el golden buzzer? El pase de oro es cuando los jueces apretan un botón así que tienen dorado aquí y de repente dicen, eres fantástico, esto que acabas de hacer es increíble. ¿Saben lo que pasa cuando alguien recibe un golden buzzer? Todo el mundo llora. Todo el mundo se emociona. No lo pueden creer, se caen al piso. Llorando la emoción es el momento de mayor éxtasis y felicidad en la vida de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué analicen la cultura? ¿Por qué? Porque hubo 5.000 personas que dijeron, me encantó lo que hiciste, eres un fuera de serie, eres increíble, eres fantástico, eres asombroso como mago, eres asombrosa cantando, eres asombrosa haciéndolo. Pero te dignificaron y la gente vive para esto y lo reproducen en cada país del mundo porque así funciona el corazón. Tú necesitas a alguien de afuera que venga y te diga, soy fantástico, eres fantástico. Tu opinión no te alcanza. Si me permiten yo lo expresaría así. Si tenemos que pensar en qué se basa mi identidad, tu identidad y mi identidad se basa de esta forma, de forma natural. La opinión que otros tienen sobre nosotros es donde nos afirmamos. Lo que mi papá y mi mamá han dicho de mí, lo que mis amigos dicen de mí, lo que las personas importantes dicen acerca de mí. En segundo lugar está lo que yo pienso. Y muy pequeñito, muy chiquitito en la pirámide, muy pequeño está lo que Dios dice a mí. Por ahí se acuerdan algunos de esto. Tim Keller estaba aconsejando a una chica adolescente y le dijo, estaba tratando de hablarle acerca del amor de Dios, ¿no? Y trataba de expresarle, pero tú tienes que entender que el amor de Dios para contigo es infinito. Y esta chica de 15 años dijo, ¿de qué me sirve el amor de Dios si no tengo novio? En otras palabras, el amor de Dios en mi corazón, la influencia que tiene en mi propio sentido de valor es pequeñísimo. Lo que yo quiero es que venga otro chico guapo, de ojos celestes, rubio, fuerte y me diga, te quiero. Necesito de otros. Eso es lo que esta chica está diciendo. ¿Saben lo que es la vida cristiana? Es dar vuelta a esto. La vida cristiana es el proceso donde comienzo a forjar una identidad. No en el juicio y la opinión que otros tienen sobre mí, sino en el juicio que Dios tiene sobre mí. Y eso produce una entereza, eso es lo que Jesús dice, construir sobre la roca. Porque ese es el final del sermón del monte. Y el comienzo del sermón del monte, ¿sabés qué? Tenés que enterarte que sos pequeño, que no sos nada. Bienaventurados los, ¿cómo arranca? Los pobres de espíritu. Lo primero que tenés que darte cuenta no es de tu grandeza, lo primero que tenés que darte cuenta es de tu pobreza. Cuando te das cuenta de tu pobreza, entonces descubres la grandeza del amor de Dios que tapa tu pobreza y genera el piso, el fundamento sobre el cual ahora tú vas a su identidad. Y entonces tu opinión y la opinión de otros van perdiendo peso. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es aprender a vivir como un justificado. Constantemente vivimos con ojos que están juzgando nuestro valor. Si estoy más flaco, si estoy más gordo, si estoy más guapo, si estoy más feo, si lo que sea. Si lo hago bien, si lo hago mal. La vida cristiana es lo que Pablo está diciendo aquí, miren. Primera Corintios 4. En cuanto a mí, poca importancia. No dice nada de importancia, porque tiene importancia, pero dice, yo quiero explicarte algo. En mi pirámide la cosa funciona así. La opinión que ustedes tienen de mí, que lo estaban destrozando entre paréntesis los corintios a Pablo, y hablando pestes de Pablo, es de poca importancia. Pero te quiero decir más. La opinión que yo tengo sobre mí mismo también es de poca importancia. Ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Porque Dios es quien me juzga, sigue diciendo el pasaje. Lo que realmente importa es otra cosa. Hay un autor que me encanta, me encanta, me encanta, que dijo esto. Mastiquen, porque es bellísimo, bellísimo. Mastiquen esto. Dijo, un santo, un santo no es una persona buena. Un santo no es una persona que está comenzando a vivir de la bondad de Dios. Un santo no es una persona que se autoexamina y dice, voy muy bien, soy mejor que tú. Bueno, soy peor que tú, pero soy mejor que muchos. Soy menos malo que hace un par de años. Tengo más espiritualidad que hace tiempo. Un santo es una persona que está creciendo en aprecio del amor que Dios tiene por él a pesar de su pobreza espiritual. De hecho, es su pobreza espiritual lo que le va permitiendo ver la bondad de Dios. Porque no es amado y aceptado por su bondad, es justificado, es amado y aceptado por la bondad de otro, Cristo. Entonces, el requisito para poder experimentar la bondad de Dios no es crecer en bondad, es crecer en mi apreciación de mi falta de bondad. Es al revés. Y cuando voy creciendo digo, no puedo creer, no puedo creer, no lo bueno y lo maravilloso y lo grande que soy, yo no puedo creer lo bueno y lo maravilloso y lo grande que es el amor de Dios para conmigo a pesar de mí. Eso es un cristiano. Dice Romano 5.1, pasaje muy conocido, pero quiero que pensemos un segundito. Dice, por tanto, noten, habiendo sido justificados, pasado, es un hecho que sucedió hace dos mil años. Habiendo sido justificados por la fe, lo opuesto al miedo. Ya, ahora puedo funcionar, no como Dani y Eva. Ahora tengo lo que mi corazón quiere, paz. Pero un momento, no paz contigo. No paz conmigo mismo. Ahora, todo está bien con Dios. Y si todo está bien con Dios, todo está bien con el resto de cosas. Tengo lo que necesito. Dios me mira y me acepta. Les digo algo. Estaba enseñando mucho sobre esto últimamente cuando estuve en Estados Unidos. Pero me encantó esta idea. Ser justificado no es cambiar algo. Ser justificado es cambiar mi visión acerca de algo. Muy importante entender la diferencia. Y por eso puse esta burbuja aquí. Le quiero explicar lo que quiero decir. Vamos a decir que yo le digo a mi hija, a Mica, le digo, hijita, mi amor, por favor, vení rápido del cole. Porque llega a las 3 de casa y le digo, por favor, vení rápido del cole, porque tengo una reunión muy importante y necesito que cuides a los hermanitos. Sí, 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 papá, que voy a llegar tempranito. Vale, vale, vale. Son las 3 de la tarde, no viene. 3 y 5, 3 y 10, 3 y media, 4 de la tarde no viene. Me la quiero comer en sanguchito. Y claro, yo al final perdí mi reunión, no pude hacer, tuve que cuidar de los niños. Pero hijita, por favor. Y llega a las 4 de la tarde y me dice, papá, mi amor, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Te dije que vinieras a las 3, justo hoy. Y me dice, papá, te quiero decir algo. En el colegio hubo un incendio y no nos dejaron salir hasta que apagaron el incendio. Por eso yo llegué a la hora que llegué. Pregunta, ¿cambió lo que ella hizo? ¿Llegó temprano? ¿Obedeció a papá? ¿Qué hizo? Justificó su acción. ¿Qué quiere decir que ella justificó su acción? Quiere decir esto, míreme, un segundito. Que él cambió, ella cambió la forma en la que yo veo esa situación. Me dio lentes nuevos. No es que algo cambió en la situación, no es que algo cambió en ella, es que algo cambió en mí, como padre. Ella me dio lentes nuevos para mirar una situación. X. Eso es ser justificado. No es cambiar algo. La acción ya está hecha. Mi pecado está ahí. Al ser justificado, lo que Cristo hace es, le da anteojos nuevos a Dios para verme a mí de otra forma, como si estuviera dentro de una burbuja. Eso es ser justificado. Me da a mí, o sea, Corintios dice, toma la injusticia, y se la pone él, toma la justicia de Cristo y me la pone a mí. Entonces, cada vez que Dios me mira, yo estoy haciendo cosas malas. Yo no doy la talla, yo no lo hago bien, pero Dios tiene anteojos nuevos para verme y siempre me ve filtrado por esta realidad. Mira, esto es ser justificado. No hay un solo momento en toda la historia de la humanidad que Dios me rechace. Voy a leer un último versículo, creo que es el último. Escuchen esto. Salmo 94 dice así. Mil años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Les quiero leer el comentario que hizo Wayne Gruden, que es el responsable de este pensamiento. A veces es difícil para nosotros recordar acontecimientos que ocurrieron hace varias semanas, o hace varios meses, o hace varios años. Recordamos más vívidamente hechos más recientes, y la claridad de nuestra memoria se desvanece con el paso del tiempo. Incluso si fuera posible vivir mil años, recordaríamos muy poco los hechos de 100 años atrás o 200 años atrás, y la claridad de ese recuerdo sería muy difuso. Pero aquí, la Biblia nos dice que Dios ve mil años como si fuese un acontecimiento que sucedió ayer. Lo que está diciendo es que él puede recordar todos los hechos de hace mil años tan claramente como nosotros recordamos los eventos de ayer. En otras palabras, escuchen bien, Dios siempre ve todo y siente todo con el mismo nivel de lucidez. Yo me acuerdo cuando compré mi primer coche. Pobrecito, el batata le decíamos, una porquería, pobre coche. Chiquitito, yo lo amaba el coche. Yo me acuerdo cuando compré mi primer coche. ¿Saben qué es lo que yo no puedo recordar? No puedo reproducir, mejor dicho. No puedo reproducir las emociones que sentí el día que compré mi primer coche. Y es muy... A veces podemos hacer el ejercicio, ¿no? De mirar para atrás y mirar para atrás y intentar recordar cosas. Pero es extremadamente difícil poder volver a sentir lo que uno sintió en el momento que tuvo esa experiencia, especialmente si es una experiencia fuerte, ¿no? De éxtasis. Quiero que pienses un segundo de las implicaciones de esto. Pensá un momento. Lo que este pasaje está diciendo es que Dios vive un eterno presente. No hay un momento donde Dios no lo sienta todo junto. Donde Dios no lo recuerde todo junto y experimente todo como una gran experiencia. Imagínate el momento o una de las experiencias donde alguien más te ha herido. Recordá, tratá de pensar. Una experiencia donde alguien te ha herido y te ha hecho muy, muy, muy mal. Pero muy mal. Muy mal. ¿Sí? Tratá de traer esta experiencia al presente. Tratá de traer, si podés, las emociones al presente. Y ahora tratá de traer todas las experiencias, todas, todas, todas las experiencias donde te han herido juntas al mismo presente. ¿Cómo te sentirías? Explotarías de dolor. No lo podrías tolerar. Ahora sé esto. Intentá juntar, imaginarte todas las experiencias de dolor que te van a causar todas las personas de aquí hasta que te mueras y juntarlas en un eterno ahora. Mira, todo junto en un gran momento. Tu corazón no podría tolerar eso. No podría siquiera llegar a concebir un pedacito de lo que eso es. Vale, vale, vale. Este texto está diciendo esto. Escuchen bien. Este texto está diciendo. Todas las santas ofensas que yo le cometí, yo cometí a Dios contra Dios, y el dolor y la emoción y la percepción perfecta, sin error, de todas las experiencias de pecado que yo he cometido contra Él. Y todas las experiencias que yo cometeré contra Él en toda mi vida están eternamente presentes delante de Él. En un eterno ahora. Pero en un momento, todas las experiencias de todos los seres humanos del mundo, de toda la historia que han vivido y que jamás van a vivir, están presentes delante de Él. Y el dolor y la ofensa y la herida están ahí. Y todas las que se van a cometer y van a vivir, todas están aquí para Él. Un día son como mil años. ¿Qué está diciendo el pasaje? Dios no tiene tiempo. Él está fuera de tiempo y espacio. Y lo que el texto está diciendo es esto. Te quiero explicar algo. Te quiero explicar la realidad. Una realidad fantástica. Ser justificado delante de Dios es que Él toma todo esto, todo esto que produciría una explosión en el universo de dolor, y ahora toma la cruz. Toma el sacrificio de Cristo y hace así, como si fuese un eterno presente. Lo trae al presente y lo cubre. Todo. Todo, 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 todo. Lo cubre con la sangre de Cristo en otro eterno ahora. Entonces, ahora, cuando te mira a ti y me mira a mí, toda esa negrura de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, está total y completamente cubierta por la sangre de Cristo. Eso es ser justificado. Por eso tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su percepción de ti y de mí ha mutado y nunca, jamás va a cambiar. Y Él siempre me ve digno de su amor. Siempre. ¿Qué es la vida cristiana? Es apropiarse de esto. Es darme cuenta de si tengo un agujero en el corazón del tamaño de Dios, que estoy intentando llenar con la opinión de otros, y que me están vendiendo que lo puedo llenar con la mía propia, y que no satisface ni la opinión de otros ni la mía propia, y luego tengo la voz de Dios que me grita de la cruz, te voy a mostrar mi nivel de amor por ti. Aprende a vivir como un justificado. Jesús les dijo a sus discípulos, ellos van, expulsan fuera demonios, y noten las emociones, regresan con gozo. ¡Ah, los demonios! Y Jesús les dice, ustedes están experimentando alegría, como experimenta alegría una persona no creyente. Se fundamenta en lo que haces. Si lo haces bien, estás extremadamente contento. Entre paréntesis, dos días después van a intentar expulsar a un demonio y no van a poder. Y van a estar tristes y con miedo. Y Jesús viene y le dice, no, 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 no fundamentes tu gozo en eso. Tú tienes que fundamentar tu gozo en otra cosa. Los corrige y les dice, yo quiero mostrarte, no es que no tienes que encontrar deleite, no es que tienes que llenarte tú solito, no, 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 no. Te quiero mostrar el norte, ¿dónde está la fórmula? Y dice, yo quiero que no te regocijes de esto, quiero que te regocijes de otra cosa. Quiero que te regocijes de que Dios, por la eternidad, te acepta, te ama y te quiere. Dejá que esta catarata de gozo sea lo que produzca alegría en tu corazón. Y entonces, entonces tendrás paz. Termino con una cita, un chiquitín larga, pero merece la pena. Escuchen esto, muy bueno. Dice, la he parafraseado un poco, en su caminar diario, la mayoría de los cristianos confían en su santificación para su justificación. Buenísimo. Mastiquen eso. Es decir, ¿qué me hace ser aceptado delante de Dios? ¿Cuán bien me importo mi santificación? Desaprobaste teología. En su caminar diario, la mayoría de los cristianos confían en su santificación para su justificación. Emocionalmente, quizá la doctrina no, pero emocionalmente, su nivel de sentirse, su nivel de seguridad, de sentirse aceptados por Dios, se fundamenta en ellos mismos, en la calidad de su vida emocional, en su compromiso ministerial o en la poca frecuencia de su desobediencia. Los cristianos que no están seguros de que Dios los ama y los acepta en Jesús separados de sus logros espirituales son inconscientemente personas radicalmente inseguras. De hecho, son mucho menos seguras que los no cristianos debido a los constantes reportes que reciben de su entorno cristiano acerca de la santidad de Dios y acerca de la justicia que se supone que deberían tener y saben perfectamente dentro de ellos que no la tienen. Entonces, ¿cómo se sienten inseguros? Su inseguridad se manifiesta en un orgullo santo que mantienen oculto incluso de ellos mismos. Ese orgullo queda expuesto en su deseo de querer sobresalir y tener un ministerio exitoso. en cómo se defienden cada vez que son criticados y en cómo critican a otras denominaciones que no tienen la sana doctrina o que no tienen el espíritu. Según el Eduardo de Valle. Naturalmente, rechazan, a veces con odio, otros estilos o expresiones religiosas más carismáticas o más conservadoras según el caso. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reforzar su propia seguridad espiritual y liberar su ira reprimida hacia aquellos que no se les parecen. Se aferran desesperadamente a la doctrina bíblica o al espíritu según el caso. Pero la envidia, los celos y todas las demás ramas del árbol del pecado crecen fundados en esa raíz de inseguridad que los caracteriza. Jesús tenía razón. El verdadero poder no radica en hacer milagros. No te regocijes de lo que haces. El verdadero poder radica en sentirme amado por Dios. El Evangelio dice conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Te liberará de las circunstancias y ahora te podrán decir guapa o no te podrán decir guapa. Podrán afirmarte o no afirmarte. Podrán ganar peso o perder peso. Podrán te ir a ir bien o te ir a ir mejor. Pero tu fundamento está en otro lado y por eso eres libre. Eso es un cristiano. Una persona que está comenzando a vivir de la bondad de Dios. oramos un minutito. Es como decía la canción Señor que cantamos hace un momento y que seguramente cantaremos nuevamente. yo soy quien tú dices que soy. Soy alguien por el cual tú has dado la vida entera. Por el cual tú has abandonado el trono y lo que me dignifica y me hace especial no es ni el ministerio ni mi peinado ni mi ropa ni mi esfuerzo ni mi coche ni mi... nada lo que realmente nos dignifica lo que nos hace valiosos y especiales es que el Rey del Cielo dio su vida por nosotros. Así que oramos en Cristo para poder tener una percepción de esta verdad para que nos llene para que no sea un concepto sino que sea una realidad sentida desde el interior que genere en nosotros una forma y un estilo de vida de seguridad de amor de no crítica hacia otros de entrega de sacrificio de bondad genuina porque damos de gracia porque de gracia recibimos. Así que oramos en Cristo para que esto se transforme en algo real. Amén.